Hola chicos, esto es Películas en la Madrugada y en esta ocasión vamos a hablar sobre Luca, la nueva película de Pixar Recientemente se estrenó en la plataforma de Disney Plus la nueva cinta de Pixar, Luca que nos cuenta la historia de un par de monstruos marinos que incursionan en el mundo de los humanos y las aventuras que recorren para así poder encajar en un lugar al que no pertenecen Esta historia es dirigida por Enrico Casarosa, quien ya había debutado con Pixar en el cortometraje de Luna de la cual podemos ver que rescató varios elementos como el bueno principal es la apariencia del padre del protagonista pero también tiene una manera de representar la perspectiva en la que un niño puede ver la vida Creo que ese es un aspecto bastante maravilloso y queda muy bien plasmado en una película animada a la altura que tiene Pixar ya que en cuanto a animación es indiscutible el porqué Disney está por delante de toda la industria nos presenta colores vivos, personajes fluidos y paisajes perfectamente detallados En este caso el ambientarla en un puerto en Italia es un gran acierto pero tampoco creo que le den protagonismo al entorno como lo tuvo mucho en la película de Coco En este caso es un lugar en el que se desarrolla la historia y nos ofrecen algunos aspectos de la cultura pero tampoco predomina en la historia que quieren contar pero tal vez las personas que están viendo esta película se están dejando llevar por una imagen equivocada es decir al ser dos chicos protagonistas descubriendo que hay un mundo más allá de lo que tenían en mente de lo que siempre les enseñaron y entablar esta amistad que aparece así casi de la nada puedes dar la idea de que esta película maneja un cierto tipo de romance pero yo creo que la película va más allá de eso es decir cuando eres niño se entabla todo tipo de amistad, de sensaciones pero las personas que están viendo este tipo de representaciones tal vez están equivocadas tal vez es querer ver cosas donde no las hay y en ese aspecto creo que la película simplemente es eso, es una película para niños y en cuanto a la historia tal vez sea menos profunda si consideramos que las cintas anteriores como Sol o como Coco que presentaban una historia bastante profunda y bastante filosófica sobre la vida creo que esa película es más como una bocanada de aire fresco es decir, te dan una historia que puedas disfrutar, que sea divertida que no plantee dilemas morales y creo que es una película completamente disfrutable tal vez algo de lo que no me gustó podría ser la ausencia de un villano en concreto si hay un chico ahí que les hace complicado la estancia pero no creo que sea a la altura de otros villanos de Pixar o de Disney tan siquiera y en cuanto a lo positivo, como decía, la ambientación, los escenarios, las imágenes creo que es una gran, gran película y en conclusión, vean la película, es divertida y no le busquen mayor explicación a unos chicos llevándose bien esto es Películas en la Madrugada y gracias por ver mi video, nos estamos viendo y gracias por ver el video